En cumplimiento del programa del orden nacional de la subdirección de participación, se priorizaron 100 municipios para fortalecer la mesa municipal de víctimas, Ocaña es uno de ellos. Lo que se busca es que la mesa de víctimas tenga una incidencia fuerte dentro de las políticas públicas del municipio y en las entidades del orden departamental y nacional que están en el municipio. ¿Incidencia para qué? Incidencia para buscar la efectivización de sus propios derechos, todo en el marco de la ley 1448 y el decreto 4800 que es quien reglamenta estos procedimientos. Tenemos 939 mesas municipales en todo el país creadas y 32 departamentales y una nacional. Estas mesas de participación están compuestas por víctimas, líderes en su ejercicio organizativo y están participando de hechos victimizantes y enfoques diferenciales para la construcción de la política pública en los escenarios de comités de justicia transicional y subcomités que están creados en los municipios. Esta reunión se hará durante tres días y busca con los líderes de las mesas municipales construir política pública para que se fortalezcan. Por esta razón se están capacitando en rutas de derechos, reparaciones, atención humanitaria e indemnización.